Sabor mami Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas a mitad Quisiera decirte ahora que ya tu me estas gustando Esos ojitos preciosos y ese corazón de ángel Poco a poco te has metido en el fondo de mi alma Y ahora siento que suspiro si no estas a mitad Mamita Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto Ahí, allá Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto Me estas, me estas gustando Me estas, gustando tanto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gustando tanto me estás Me estás gustando me estás Gustando tanto ¡Ja, ja, ja!